Se dice, se especula y se rumora que el nombre del ayuntamiento de Jaelía va a cambiar. Y yo les traigo una propuesta. ¿Van a cambiar el nombre de Raúl Martínez? ¿Dicen eso? Creo que sería bueno, para no recordarlo. Si están buscando cambiar el nombre del ayuntamiento, qué mejor que nosotros. Y además, esto está tan caliente que agárrese y empueja. ¿Qué tal? Ustedes quieren cambiar el nombre del edificio y yo vengo a hacer mi propuesta. ¿Nosotros cuánto? ¿Está ahí el alcalde? Te lo voy a regalar una rosa al alcalde. ¿Alcalde? Aquí tiene mi alcalde, para que usted me reciba con los brazos abiertos. Gracias, gracias. Han venido muchas personas ya, pues, para proponer el nombre del ayuntamiento, porque yo vengo con una buena propuesta. Como esto siempre está tan caliente, ¿qué tal si le ponemos agárrese quien pueda? Agárrese quien pueda, está bueno, está bueno, agárrese quien pueda, está bueno ese nombre. Ya pasó la primera parte de la ley, donde en el futuro ningún edificio va a poder tener el nombre de ningún oficial electo, ni un familiar. Perfecto, que tenga el nombre de nuestro programa, agárrese quien pueda. ¿No puede llenar algún tipo de planilla o algo, alcalde? Que tienes que ir al, 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 como es, a la junta histórica de la ciudad, para ver si eso es un nombre que quieran usar. ¿Dónde queda eso? Yo quisiera, pues, cambiarle el nombre del edificio aquí al ayuntamiento de la alcaldía. ¿Alguna planilla o algo que yo le va a llenar? Sí la hay. Un momentito. La Coupé. ¿La dirección mía de cuál? La del canal, ¿no? La razón del por qué se debe cambiar, porque en esta ciudad hay que agarrarse. Ese es el nombre que tú... ¿Tú harías? ¿Te gustaría? ¿Usted se imagina? Voy un momentico ahí hasta agárrese quien pueda. Agárrese. Voy para... Voy para... Agárrese quien pueda, ¿no? Está caliente siempre la ciudad, alcalde. Esta es una gran ciudad y... Con grandes problemas. Pero para eso estamos aquí, para solucionar problemas, ¿no? Sí. Que tratan de meterle a usted problemas, y usted sabe nadando, y lo vuelve a hundir, y usted vuelve a subir para arriba. Son dos o tres payasos. Ven acá, y este ayuntamiento, ¿cómo es que se llama, alcalde? No, no, este es el ayuntamiento del pueblo, la ciudad. Pero, ¿cómo es que se llama? Fantasma del pasado, creo que se llama, ¿no? Imagino que usted va a coger una mandaria en los momentos de quitarlo. ¡Pah, pah, pah! A darle mandaria a su... Si ocurre eso, tú quieres que yo te llame. Si no me llama, sería un insulto para mí, alcalde. ¿Cómo usted no me va a llamar? La prensa tiene que estar ahí. De nuevo, no sé qué nombre se le va a poner a estos edificios. Agárrese quien pueda, alcalde, es mejor... Es la primera, es el primer nombre que me traen, así que... Agárrese quien pueda, es el nuevo nombre del City Hall, aquí en Hayalía. Bueno, ya lo tiene, pues, y cuando pueda, y cuando quieran. ¿Me va a una tarjeta? Humilde servidor, trabajo en la poderosa y la cadena azul. Ah, Denis, oígame, Denis, oígame. Cuando quieras, mi cielo. Yo lo conozco por el radio, pero nunca en persona, oígame. Agárrese quien pueda, porque si no lo agarran a usted.